¡Vamos, mierda! ¡Vamos! 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 El agua que cae en busca de sangre y se atrapada está en un mundo gris. No es por ti, hoy muero por mí. Si es por ti, hoy muere por mí. Sin nada, siempre sufrí. La luna jamás, no lucha por mí. No es por ti, hoy espero por mí. Si es por ti, hoy espero por mí. Amargo dolor, solitario. Priticas mi venganza, al temer por ella. No te das cuenta. No te das cuenta. Libre está. Libre se siente. Libera la muerte. No es por ti, hoy muere por mí. No es por ti, hoy muere por mí. No es por ti, hoy muere por mí. ¡Vamos!